un poquito el tema honra y fama, tema muy importante porque todos sabemos cómo se manejan esos dos aspectos en la LSDN donde estábamos. Primero tenemos que saber pues que todos tenemos que honrar, honrarnos los unos a los otros, honrar a los padres, Efesios 6.2, a las autoridades, primera de Pedro 2.17, a los ministros, primera de Timoteo 2.17, aclarando que estas personas en su afán, porque entre ellos existe algo prioritario, que sin ese algo la sangre de Cristo no limpia pecados, sin ese algo no hay salvación y ese algo es al que ellos llaman apóstolos. Entendiendo eso, que la mayoría de nosotros somos ex, porque hay unos que no, pero también están en nuestros grupos, que bueno, bienvenidos todos, pero entendiendo esto, comprendemos la importancia del mensaje. Es verdad que existe la honra, pero ellos están acostumbrados a tomar un texto, si les conviene y el texto es particular, y lo generalizan. Pero si el interés es al revés y el texto es general, lo hacen particular. Son las maniobras que hacen ellos para tratar, tratar, porque no lo logran, de calzar con la Biblia las costumbres paganas. Muy bien, continuemos. Entonces, a los hermanos se honran, en general, la iglesia en general. Léalo en el Salmos 15.4, léalo en Romanos 12.10, 13.7. Y aquí hay algo muy importante. Te voy a citar primero de Samuel 2.30, pero yo te voy a leer algo, porque es que te voy a decir algo importantísimo. En primera de Samuel 2.30, lo que dice es, Yo honraré a los que me honran. Está hablando Dios. Entonces, Dios también honra a las personas. ¿Sí, claro? Sí, claro. Es que hay que saber qué es honrar a alguien. Honrar a alguien es hablar bien de él, reconocerle sus virtudes y todas las etcéteras en las que no nos vamos a entretener. Juan 12.26, que lo traía por aquí y hasta lo tenía en la mano, pero sí, ya se me perdió. Aquí lo tengo. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi padre le honrará. Estos textos a estos señores, acabo de leer Juan 12.26. Estos textos a estos señores no les gustan y cuando los usan, los usan para confundir. ¿Cómo va a ser malo honrar al santo? Ya le dan el título que ellos le dieron. Porque yo repito, digo y podré parecer una lora, pero no dejaré de repetir que el título ellos se lo dieron. Nunca podrán probar que el amigo es apóstol. Yo les conté en otro grupo que en mi grupo de WhatsApp metimos a uno que teníamos tres años de discutir con él. Hoy me aceptaba. Él no es un ministro porque los ministros no nos animan a hacer eso. Es un miembro de San José. Hoy me aceptaba clarito. Mañana estaba al revés. Seguro hablaba con el pastor o con alguien. No sé. Pasado mañana me volví a aceptar otro punto, pero el que seguía ya estaba al contrario. Entonces tuve una idea. Ah, y se venteaba la boquita. Bueno, él me decía hocico porque el amigo pues no, parece que no, no es muy educadillo. Él se venteaba la boquita diciendo, yo le he probado a mi sen. Entonces se me ocurrió invitarlo a un debate. Un debate profesional y que va a brincar para allá y para acá. Y nunca quiso. Por fin se me ocurrió meterlo al grupito de WhatsApp. Le hagamos una cosa para que usted no se mueva ni yo. Lo meto al grupito. Y fueron dos preguntas. Bueno, le tenía dos. Le pude hacer una que no la contestó. Demuéstrenos. Aquí somos 18, 20 amigos. Demuéstrenos que este señor es apóstol. Y luego le hago la otra pregunta. Tengo dos. Mis amigos y mis amigas. Lo metí como a las ocho de la mañana. Se salió como a las cuatro de la tarde. Y confesó. No le puedo probar que el señor es apóstol. Claro, si usted le pregunta ahorita, seguro le va a decir, aunque yo tengo los habios grabaditos en lugar de ahorita. Le va a decir que él probó, claro. La segunda pregunta no se la pude hacer porque no me contestó ni la primera. Las dos preguntas que no pueden contestar y que un niño de sexto grado le gana al mejor doctor de LSDN. Son demuéstrenos que este señor es apóstol y preséntenos el evangelio que le fue revelado. Si usted le pregunta lo segundo, corren ellos a buscar. Que San Pablo, no, un momentico, ese se lo reveló fue a San Pablo. Sí, bueno, pero aquí en hecho, eso lo escribió fue Lucas. No, no, a este, a este señor, ¿qué le reveló? Yo no soy, mis amigos, un maestro, pero les doy ese tip, como dicen los que hablan ahora modernamente, los muchachos, para que ustedes lo usen. Continuamos, mis amigos. Entonces ellos, si usted se deja en este tema que estamos tratando, saltan y dicen, bueno, es que hay que honrar a las personas. Y empiezan a sacar, hay que honrar al rey, hay que honrar a los hermanos. Sí, pero estos señores inventaron que hay una honra especial para el que llaman apóstol. Todo lo que te saquen de que hay que honrar al rey y todo es para llevarte al becerro de oro que ellos tienen. Generalmente toman textos del Antiguo Testamento, por ejemplo, Esther 6, 8, donde aquel rey que no era del pueblo de Israel, pero ellos lo toman, a ellos no les importa porque tratan es que suene, que tenga consonancia con sus ideas, porque ellos no respetan los contextos ni nada. Para ellos eso no vale nada, con tal que el texto tenga alguna consonancia con lo que ellos quieren decir. Ahí es donde pasearon a aquel señor, Mardoqueo, y le tocó al amigo decir, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Sí, claro. Era un asunto muy secular que nada tiene que ver, pero ellos se agarran de algún texto que suene parecido. Y tenemos que saber que en todo el Nuevo Testamento no habla de una honra especial para los apóstoles. Voy a ver si te lo explico mejor. El Nuevo Testamento nos habla de los doce apóstoles que nombró Cristo. Y según este documento que tengo en la mano, ellos eran auténticos apóstoles. El documento me da también las pruebas y cómo se da uno cuenta si es apóstol o no es. Avísame. Prueba que no pasan estos, por supuesto. Pues aquellos auténticos apóstoles no salen ni una cita donde tuviera alguno de ellos una honra especial. Lo que hacen estos señores en la actualidad es tomar algunos textos y tergiversarlos. Llegando incluso a comparar a su líder con el mismo Jesucristo. Precisamente ellos tienen un espíritu de idolatría que los lleva a eso. No queda de otra que decir eso. Les voy a leer a ustedes uno de los que toman cuando uno les pregunta bueno, pero ¿qué es tanta honra? Esas pasarelas que ustedes hacen y palmas y que las mujeres ponen sus mantos y sus chalinas para que el apóstol pase por encima. Ah, dicen, es que así hacían la iglesia con San Pablo. Y tienen la ignorancia. Yo iba a decir otra palabra, pero es más pesado. Son tan ignorantes. Vamos a darles el beneficio de la duda que no sea por maldad. Aunque que va, bueno, sí, está claro. De sacar cuando Pablo el apóstol llegó a Galacia sin que hubiesen hermanos. Mis amigos y mis amigas. Estoy diciendo y lo voy a leer. Estos señores en su crasa ignorancia sacan cuando San Pablo llegó a Galacia que no había obra. Llegó enfermo y unas personas no era iglesia lo atendieron y él dice que lo recibieron como Cristo, como un ángel. Y ellos cogen ese texto de, repito, de cuando San Pablo llegó a un lugar donde no había iglesia. Y esas personas vamos a llamarlos seculares, vamos a llamarlos inconversos para usar el término, lo atienden a ese hombre que iba enfermo y dice Pablo que él aprovechó y los evangelizó y ahora sí nació la iglesia, claro. Pero yo lo voy a leer. Ellos sacan el texto de Gálatas 4.14 Y no me especiasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo antes bien me recibisteis como un ángel de Dios como Cristo Jesús. Estos señores por ignorancia o por maldad sacan este texto y lo extraen del contexto y te lo presentan solo. Y yo me acuerdo cuando a mí me lo leyeron por primera vez este ignorante de Mario quedó convencido. Es más, yo lo seguí usando porque yo cooperaba en la obra. La mayoría de ustedes saben. Yo lo usaba y engañé con ese texto a muchos porque mis amigos sacando un texto de contexto se puede engañar a las personas. Por ahí está cuando en Génesis 6 cuando Dios le dijo a Noé hazte un arca de madera de gofer y la calafatearás con brea y harás la harás de esta y de esta manera. Ahí está el texto. Es una orden pero no era para ustedes no era para mí. Yo saco ese texto y empiezo a mandar a mis hermanos a cortar madera porque Dios está ordenando que hagamos un arca. No, a nosotros no. Eso fue con Noé. Así es, mis amigos como sacando un texto de contexto se pegan grandes mentiras porque es mentira porque es mentira que la iglesia de Galacia ni esa ni ninguna dice que le dieron una bienvenida que no es lo mismo a Pablo como se hacía con Cristo o se hizo con Cristo. Nunca una iglesia preparó oigan lo que les voy a decir y asegurar y para ustedes no es un reto pero si alguno de los de la acera del frente lo oye lo reto. No hay texto. Nunca la iglesia preparó una bienvenida especial para el apóstol. De repente le prepararon comida. Eso hay que verlo. ¿Cómo es que lo hicieron? Nunca hubo una bienvenida especial. Pero es que aquí dice que la iglesia de Galacia recibió a San Pablo como a Cristo. No. Aquí no dice eso. Voy a leer desde el 13 a ver qué es lo que dice. Lo que dice. Por ahí los oigo muy asustados y repiten lo que yo digo. Dicen ellos como dice alguien por ahí. Ahí lo dice la Biblia y empiezan ellos a brincar como este como este grillo como este grillo un hormiguero. Si la Biblia lo dice lo dice vamos a leer lo que acabo de asegurarles yo acabo de asegurarles y esta es la tercera vez que lo digo que unos hermanos que unas personas inconversos fueron los que recibieron a Pablo como a Cristo y el aprovecho y los evangelizó. Pero voy a leérselos del 13 en adelante. Pues vosotros sabéis está Pablo recordando cuando nació la obra en Galacia está Pablo recordando todo esto ellos no lo saben porque ellos no conocen yo creo que la mayoría ni el español pero si lo saben si hacen los que no no les conviene ellos no saben o no quieren saber que yo puedo escribirle a cualquiera de ustedes contándole lo que me pasó hace tres meses y lo puedo describir como en presente pero es pasado y todo eso ellos lo ignoran y lo ignoran pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio ahora sí de qué está hablando el apóstol o escribiendo o está hablando por su pluma de qué está hablando el apóstol con los hermanos de Galacia de cuando él les anunció el evangelio y para que no le falte al principio y no me desechasteis cuando ya él dijo al principio ni me despeciasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo tenía cuando al principio antes bien me recibisteis cuando al principio como un ángel de Dios como Cristo Jesús voy a leer el 15 donde pues está esa satisfacción que experimentabais cuando al principio ya leímos porque os doy testimonio de que si hubieseis podido o si hubierais sacado vuestros ojos propios ojos para darles ya hasta nos dimos cuenta donde llevaba la enfermedad en la vista esa es la Biblia sola mis amigos entonces ellos sacan este texto de contexto y te dicen ellos si a Cristo le cantaron hosanas por eso le cantan hosanas a este señor ojo Pablo si era apóstol este no es que el asunto es muy serio porque si usted se deja no en este caso porque en este caso no tiene nada pero hay cosas que si eran propias para los apóstoles pero para los apóstoles no para una persona que ellos digan que es esa es otra cosa diferente muy bien entonces pero en este caso ellos dicen por eso a nuestro apóstol de Jesucristo le cantamos hosanas y mantos y pasarelas y y todo lo que le hace como a Cristo porque Pablo lo recibieron como a Cristo ellos le ponen que fue la iglesia de Galacia y yo estoy leyendo que fueron unos hermanos que posteriormente los evangelizó claro lo recibieron muy bien y se hicieron hermanos ahora ya eran hermanos pero cuando él llegó al principio la causa que lo movía era una enfermedad eso dice el texto a causa de una enfermedad él llegó buscando algún médico alguna medicina o tal vez tuvo que quedarse reposando porque la enfermedad era muy fuerte una de dos y esa gente lo recibió como a Cristo y una pregunta mis amigos ¿cómo se recibe qué hay que hacer con un enfermo? como dice Pablo aquí va él para recibirlo como a Cristo ponerle pasarelas eso se lo inventan ellos en Mateo 25 y no lo vamos a leer para borrar tiempo dice cómo se tiene que ver y atender a un enfermo y Cristo dice por cuanto lo hiciste con él a mí lo hiciste a visitarlo atenderlo pues ellos también eso fue lo que hicieron ahora sí mis amigos continuemos por eso les decía que ellos le cantan himnos le hacen pasarelas y hasta le cantan los santos y ya leímos lo que dice el texto continuemos mis amigos voy a ponerles un razonamiento que traigo por aquí y es lo siguiente si eran personas que San Pablo apenas evangelizó punto 1 ya lo leímos Gálatas 4 13 y 14 ajá punto 1 y punto 2 si San Pablo escribió a los de Corinto la segunda de Corinto es 4 o 5 si no me equivoco si 4 o 5 si lo tengo y les dijo porque no nos predicamos a nosotros mismos ponle cuidado mis amigos que bonito es razonar sin el yugo esclavizante de la herejía razonar libremente si el apóstol Pablo no se predicaba a sí mismo y estamos leyendo que era gente inconverta que apenas él evangelizó ya nos damos cuenta entonces que no les habló de él porque no nos predicamos a nosotros no no entonces la pregunta sobra sale sobrando porque ya lo explicamos pero es que estoy yo gozándome 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 en la verdad que tenemos cuando hablamos si San Pablo apenas los evangelizó y no se predicaba a sí mismo ya sabían que era apóstol no él no se predicaba a sí mismo la prueba la tenemos qué belleza qué hermosura mis amigos yo siempre me gozo tanto en lo que dice no andamos no andamos que aquí la puse y no la encuentro como decía un amigo mío estaba San Pablo en en Filipos perdón lo agarraron y le dieron una sotisa como dicen los mexicanos y lo agarraron se lo dieron al guarda de la cárcel métalo ahí adentro y lo metió en la cárcel de más adentro y había un palo largo con unas cadenas le llamaban cepo después de azotado chorreando sangre lo amarran ahí en el cepo se acuerdan que San Pablo dice por honra y por deshonro San Pablo no lo sabía los de Galacia lo honraron lo decidieron así como en Perú lo atendieron como 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 a Cristo enfermo claro pero los de Filipos lo apalearon pero no voy a eso mis amigos sucedió lo que sucedió el terremoto que se vino y se rompieron las cadenas y el guarda dijo ahora sí me van a matar porque en aquel tiempo si el guarda dejaba ir un peso lo mataban a él y sacan la espada para matarse y grita San Pablo no se haga daño aquí estamos todos seguramente a él lo arrolló unos himnos que estaban cantando porque ellos estaban cantando himnos había amarrado en ese se duñó y viene y se postra ante ellos no lo levantaron porque hay otro a veces uno se postra no para adorar eso también lo ignoran ellos hacen una revoltura como siempre pero le dice el carcelero oiganme bien señores no lo dijo hermanos sin duda los de Galacia así habían tratado a Pablo porque tampoco eran hermanos que debo hacer para ser salvo San Pablo prueba fidedigna de que no se predicaban a sí mismos cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa así era que ellos predicaban entonces con Biblia en mano estamos eso está en Hechos 16 por ahí 31 por ahí está entonces con Biblia en mano estamos probando que San Pablo primero él lo dijo no nos predicamos a nosotros mismos y estamos viéndolo en la práctica que efectivamente así es que era entonces cuando los de Galacia que eran inconversos que apenas él los evangeliza lo recibieron como Cristo es porque estaba enfermo y lo atendieron no porque creían que era apóstol porque sin duda todavía ni cuenta se daba continuemos mis amigos en Génesis 18 del 2 al 8 y en Hebreos 2 perdón 13 1 y 2 se habla allá dice que recibieron a unos ángeles en forma humana y les dieron de comer bueno y acá dice en Hebreos que la hospitalidad hace que algunos sin saberlo hospedar mángeles así les pasó a los de Galacia ellos no ocupaban saber quién era él porque tenían esa hospitalidad exactamente por eso fue voy a decirles algo muy chistoso que lo traigo anotado qué belleza perdónenme ustedes y no no es para ofender a nadie porque no se trata de eso al contrario hay que usar empatía ponerse en el lugar de ellos allá estuvimos nosotros y bueno qué bueno que salimos pero todavía no ojalá salgan que los podamos este ayudas pero pasa algo muy importante cuando ellos le aplican la bienvenida que le dieron a Jesucristo en Jerusalén al que ellos llaman apóstol aparte de que ya vimos que no tiene un texto que diga eso sino al contrario cuando entró Cristo venía montado en un asno ustedes y yo lo sabemos le hicieron aquella entrada tan bonita le tendieron palmas adornos mantos y entró Jesucristo y cantaban osana osana bendito el que viene en el nombre del Señor entonces ellos le dicen a uno es que usted es un tonto un ignorante porque lo tratan muy bonito a uno ellos no conocen el respeto casi que la mayoría habrá excepciones eso sí hay que aclarar mis amigos dicen ellos es que en ese asno venía Jesucristo oiga de veras si ah bueno dicen ellos así es ahora es que en el apóstol viene Cristo o en el alma diría alguno que argumentazo en el nombre ese argumento no es como una mota de algodón en un huracán no aguanta ese argumento no sirve para nada porque sin querer queriendo decía el chavo porque sin querer ellos seguro por ignorancia porque si lo pensaran no lo harían en quien venía Cristo en un asno y ahora dicen ellos que viene y el no fue el que pisó los mantos y ahora quien es el que pisa los mantos y es que Cristo viene en el apóstol ajá y quien pisa los mantos bueno el apóstol con quien lo están comparando ay mis amigos pero aquí hay algo muy bonito aquí hay algo muy bonito si si en el apóstol viene Cristo en aquel verdadero si claro y en los hermanos también si la razón para que le canten hosanas si la razón para que le hagan pasarelas si la razón para que tiendan sus mantos y ramos y le hagan toda clase de adorno como bienvenida a este señor es que Cristo viene en él es belleza Efesios 3 17 al 19 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones no es que el apóstol hay que hacer eso porque Cristo viene en él y en los corazones de los hermanos quien es el que viene no Mario usted va a decir que es igual que él no 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 lo voy a decir voy a leerles según el documento que tengo en la mano que para ellos es único y suficiente el apóstol aquellos verdaderos este ni siquiera este no es apóstol ni hermano es el señor no es hermano él está fuera de la iglesia del señor los apóstoles verdaderos no tenían hablando de la presencia de Cristo porque los dones son otros eso se hablará en su momento de los dones pero de la presencia de Cristo los apóstolos verdaderos no tenían ni una tilde más que los miembros ay Mario que atrevido pues si leer la Biblia y saber lo que dice es atrevimiento lo hace pero voy a leer para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que raigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que sea todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios ¿cómo? se lo leo con mucho gusto se lo leo yo ya lo había leído muchas veces 19 y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento le dice el apóstol a la iglesia a los hermanos hermanos y hermanas a la iglesia para que sea lleno de toda T O D A toda la plenitud de Dios nada más nos hacemos una pregunta a nuestro estímulo con esa satisfacción de que no estamos engañando a nadie yo para eso leí la Biblia y por eso este servidor no tiene ideología ustedes me preguntan Mario ¿cuál es su ideología? la que está en la Biblia sí pero con los mormones y con la católica no con ninguno como está en la Biblia así de fácil qué satisfacción cuando dice que sea lleno los hermanos fieles lógico de toda la plenitud de Dios la pregunta es después de tener toda la plenitud de Dios ¿qué más hay? pues nada pues la tiene toda vamos a suponer que este señor tenga toda la plenitud de Dios hasta miedo me da a suponer mejor no pero aquellos apóstoles sí tenían toda la plenitud de Dios porque aquellos sí eran apóstoles si el apóstol Pablo llegaba a una iglesia es que Pablo tenía la plenitud de Dios sí claro bueno dicen ellos es que este señor también porque es apóstol ellos dicen que es ¿verdad? y hay que entonces la plenitud de Dios en él ¿sí? y por eso hay que cantarte y hacerle pasarelas ajá y cuando llega un hermano fiel ¿qué es lo que trae? estoy leyendo yo en Efesios 3.19 que sí es fiel claro que sí es lleno de toda la plenitud de Dios ¿el apóstol o los hermanos? los hermanos fieles entonces ¿por qué no le hacen pasarelas? no mis amigos perdón esa no es la razón por la que le hacen pasarelas y todas las ondas especiales a este este señor la razón es que hay un espíritu de idolatría que los mueve la razón no es es más ni a Cristo mencionan yo los he oído muchas veces anoche creo que estaba con un amigo ahí y la lealtad al apóstol la lealtad y Cristo ¿dónde está la lealtad a Cristo? no les interesa porque hay un espíritu y los espíritus malos te separan de Cristo y te unen a la viola tía por eso precisamente ellos son esclavos y te voy a demostrar por qué son esclavos en el tema de la honra que estoy tocando ahorita hablamos de la fama un poquito es poquito ese cortito porque para rendirle tanta pleitesía a uno que no es ni siquiera hermano en Cristo menos apóstol bueno será apóstol de ellos ¿verdad? pero del Señor no esclavizan a la iglesia casi en todas las iglesias grandes yo creo que en las grandes todas tienen una casa apostólica casa que cuando él va a llegar adornan y todo además del mantenimiento que le dan constantemente con vigilancia y limpieza aseo y todo y muchas veces lo hemos visto y lo hemos oído como testimonio llega el que llaman apóstol y lo llevan a ver la casita ya está ya está bonita yo ya estoy en el hotel y ni siquiera entra a a tomarse un cafecito porque también si él entra y pide un café se lo llevan y lo que pida y voy acabando algo muy importante muy importante los apóstoles andaban desnudos y aguantando hambre los apóstoles estos que se dicen ser y no son porque has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y nosotros lo hemos comprobado entonces igual que el hermano de Éfeso nos ha tocado comprobar a los que se llaman ser apóstoles o probarlos y no lo son y los hemos hallado mentirosos no solamente a estos señores cuyo apellido comienza con J sino Maldonado y otros más que hay aquí en Costa Rica hay uno dos con cuatro apóstoles hay en Costa Rica aquí en mi barrio hay uno que era pastor ahora dice que es apóstol eso sobra estos hombres son totalmente diferentes y lo que hace la iglesia es ubicarlos en el lugar de Dios voy a pasar más bien por acá porque el tiempo quería ahorrar tiempo y vamos a pasar a este punto para eso si voy a leer no 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 quería leer mucho por el tiempo Marcos 1230 aquí lo tengo mis amigos dice el 29 bueno desde el 28 acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien le preguntó ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal y gran mandamiento el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo basta ir a leer estas personas le quitan el lugar a Dios el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y ellos lo dicen a voz en cuello y sin duda que ustedes lo han oído nosotros amamos sobre todas las cosas a nuestro apóstol al apóstol de Jesucristo ah pues lo pusieron en lugar de Dios al único que se ama sobre todas las cosas es a Dios por eso precisamente mis amigos por eso precisamente mis amigos ellos lo llaman Señor título de Cristo dueño título de Cristo mediador título de Cristo porque el espíritu de idolatría que los gobierna los esclavizó y los cegó y agarran a la persona y la ponen en el lugar de Dios un momentico mis amigos no es que lo amamos como lo aman porque sobre todas las cosas Dios pero aquí les viene algo muy importante yo sé que que ellos lo hacen por amor sobre todo los que son los que lo hacen por ignorancia los que no entienden todavía porque los ministros no los ministros lo hacen por interés porque de su vida la mayoría el 90% por lo menos no nos hagamos tarugos como dicen en México pero hay gente que si lo hace por amor es que lo amamos inclusive ellos dicen déjenos amarnos tenemos derecho a amarnos no si tienen derecho si los que se le arrodillan a la virgen de guadalupe también tienen derecho los que van ahí a a la basílica en México y le besan los pies tienen derecho pero que no digan que están en la verdad que no anden mintiendo no derecho tiene es más hay iglesias del diablo creo que en Estados Unidos ¿verdad? tienen derecho sí claro que tienen derecho pero que no digan que son de Dios son del diablo o sea cada cosa derecho derecho sí tienen pero ahí está la imagen de la virgencita derecho sí tienen pero que no que no mientan que son de Dios ah no y pueden amarro como a Dios pero que no usen la biblia porque no los va a justificar la palabra de nuestro documento que un día juraron que era único y suficiente pero que después les desviaron la fe hacia un hombre astutamente el documento dice que sobre todas las cosas a Dios pero aquí viene algo muy importante y al prójimo como a ti mismo hay dos oigan que lindo que belleza me encanta hay dos objetos de amor Dios y el prójimo aún sobre sobre todas las cosas por él mi vida lo que dicen ellos del que llaman apóstol que dan la vida sí claro no ese es Dios mentiras al hombre pecado es una blasfemia una blasfemia una idolatría hay dos objetos de nuestro amor Dios y el prójimo y si el y si el apóstol no tiene y el prójimo son etimológicamente viene del próximo hay proximidad física y hay proximidad pues este emocional etcétera etcétera porque ustedes y yo estamos aquí unidos y reunidos y estamos muy largos yo entiendo eso y todo el mundo debe entenderlo prójimo prójimo hay dos objetos de nuestro amor Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a nosotros mismos el día que una persona ame a otro más que a él está equivocado la referencia que tengo yo para amarte a ti hermano a ti hermana a ti amigo a ti señor a ti señora la referencia que tengo yo para amarte es el amor que me tengo a mi lindo ¿dónde dice esto aquí? está en Marcos 12 31 y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de tal manera que el amor no dicen ellos no tengo derecho a amar a la pobre sí claro bíblicamente lo tiene pero como a ti mismo o no es prójimo porque hay nada más dos dos objetos de nuestro amor Dios y el prójimo si él no es prójimo no es nada porque solamente hay dos objetos de amor creo que me lo lo di a entender ¿verdad? vamos a continuar por aquí y ahorita terminamos con este punto decíamos que por ese espíritu de idolatría lo aman como se debe amar a Dios y si aman a esa persona como se debe amar a Dios entonces a Dios lo dejan en segundo lugar sí en ese caso Dios está entre el grupo llamado prójimo ya no porque está en segundo lugar y en primer lugar como Dios lo entronizaron a él qué barbaridad ahora sí por eso lo llaman señor mediador padre salvador dicen que él es el dueño y sacan el texto en Cristo no tendré muchos padres porque en Cristo Jesús yo los engendré por el evangelio pero no sacan y por eso lo dice el padre pero no sacan el texto donde Pablo lo dice a los de Galacia por quienes vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros eso lo vas a hallar en en Gálatas 420 o si quieren anotarlo si porque si porque San Pablo engendró a la iglesia de Corinto en el evangelio hay que llamarlo padre ahora que está diciendo que dos veces tuvo dolores de parto con la iglesia de Galacia que lo llamen madre porque los dolores de parto los tiene la madre esa es la Biblia mis amigos así para que nos gocemos ah aquí viene una muy buena San Pablo dice tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros pero ellos le quitan el título de excelentísimo es eso que les dije está en segunda Corintios 4 7 y ellos le quitan el título de excelentísimo a Dios y se lo dan al apóstol pero es que el texto dice termina diciendo pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros en la iglesia del Señor hay un excelentísimo al que se ama sobre todas las cosas y los demás son vasos de barro ellos llaman excelentísimo al vaso de barro que se puede caer y quebrarse y nunca he oído yo yo no sé ustedes que llamen a Dios excelentísimo por esa misma razón ellos llaman padre a la persona esa y nunca llaman padre a Cristo es más esa persona a Cristo lo llaman el hijo y tienen razón Cristo es el hijo pero si este Señor es el padre y Cristo es el hijo queda arriba de Cristo si un espíritu de idolatría si nos vamos ahora que dijimos para terminar el punto de la honra ahora que dijimos que lo aman sobre todas las cosas no lo aman como a sí mismos sino sobre todas las cosas cuando el amor es exagerado es más de la cuenta la persona voy a leer lo que hizo lo que dijo Dios 48 11 está en Isaías pero iba a terminar acá pero un poquito rapidito 11 por mí por amor de mí mismo lo haré para que no sea mansellado mi nombre y mi honra no la daré a otro como me va a decir alguno pero no es que usted me había leído que hay que honrar a los padres y todo sí pero ahí dice mi honra mi honra yo puedo decirte que todos los vecinos tienen carro pero yo te digo mi carro es blanco yo no he dicho que los carros de los vecinos son blancos hablé de mi carro hay una honra propia de Dios y claro alguien me va a caer encima ustedes no pero uno de ellos si ha leído un poco y es astuto pues dice bueno entonces y el hijo en ese caso el hijo para que todos honren al hijo como honran al padre el que no honra al hijo no honra al padre que lo envió eso está en Juan 5 23 es que Dios ahora actúa obra está en el hijo por eso por eso dice adórenle los ángeles de Dios el hijo sí ese sí pero estas personas cambiaron la verdad por la mentira no 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 quiero ofender a nadie voy a leerlo a mi estilo perdonen ustedes cambiaron la verdad por la mentira y por eso es que lo hacen lo leo romanos 1 25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira bueno dice pero ahí estaba hablando de la de lsdn no estaba hablando de la gente idólatra de eso está hablando a ellos sí pertenece el sdn ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira haciendo que honrando y dando culto a las criaturas antes que el creador que el bendito por los hijos cuando hay esa honra la que Dios dijo mi honra no daré mi honra honra perdón esa honra que dice Dios que es de hay una honra para el padre una honra para la madre una honra para las autoridades pero hay una que le pertenece a Dios y él no se la da a nadie repito y si alguien me dice entonces Cristo yo y el padre uno somos es que Dios está en Cristo Juan 10 30 entonces Dios esa honra no se la da a nadie pero cuando una persona agarra la verdad y la pisotea acuérdense ellos llaman la Biblia un poco de basura en la Biblia está la verdad pero ellos la llaman basura letra muerta leche podrida cuando ellos cambiaron la verdad que está en la Biblia por la mentira de estos señores comenzaron a honrar y dar culto porque la honra de Dios son los cultos yo los cultos son reuniones especiales para darle a Dios la honra de él que se llama culto espero que esta partecita les haya gustado voy a terminar con la fama nada más ay 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 ya pasó una hora nada más mis amigos voy a abreviar un poquito debido a este espíritu de idolatía ellos buscan de todas las maneras posibles te repito y te reitero las veces que sea necesaria bíblicamente es un espíritu de idolatía ellos hacen hasta lo imposible por darle fama a esta persona inventan milagros ya los he oído no es un milagro el apóstol dijo que iba a llover y llovió los meteorólogos también lo dicen y se cumple no 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 buscan como darle fama doctor honoris causa para que cree que lo hacen y cuando van los furgones de ayuda va dice ayuda del apóstol del señor el doctor tal juan y alma que están haciendo dándole y ojo el amigo se la cree si se la cree bueno eso tenía que preguntarle a un psicólogo bueno va a explicar eso muy bien las llaves de la ciudad visitante distinguido y síganle por ahí le consiguen títulos en la asamblea legislativa en las alcaldías en todo lado le consiguen honores para darle para que agarre fama y saben ustedes cuántos textos hay de que los apóstoles tenían fama ni uno voy a repetir díselos pero estoy buscando un texto que quería leerles mateo 9 28 al 31 pero se los voy a citar voy a citarle primero citarles y voy a leerles uno otra vez no hay un texto ojo con esto mis amigos no hay un texto donde diga que los apóstoles fueron famosos pero si hay textos que recibieron 39 azotes menos uno si hay textos donde los metieron presos si hay textos donde dice que aguantaron hambre que los golpearon y los dieron por muertos eso si hay pero que fueron famosos los apóstoles de Dios no estos que llaman si pero es que estos son otros no son apóstoles de Dios yo un día hablé de los cuatro apostolados si alguno lo vio ahí sale el grupo de esta gente ahí sale pues en pues de Cristo Mateo 4 24 9 26 28 3 20 20 28 y 31 que se lo voy a leer después capítulo 14 1 y 2 Marcos 1 28 Marcos 6 14 perdón Lucas 4 14 y 37 Lucas 5 15 y 7 17 todos esos textos hablan de la fama de Cristo pero quiero contrastar la conducta de ellos influenciados movidos por un espíritu de idolatría incluyendo a líder con la conducta del gran famoso Jesucristo ese sí dijo Mateo 9 28 al 31 dice llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo creéis que puedo hacer esto ellos dijeron sí señor les tocó los ojos diciendo conforme a vuestra fe se ha hecho y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo mirad que a nadie que nadie lo sepa pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra encontramos a un famoso por lo que hacía más bien les había dicho en todos los textos que hemos leído ahí en todos los que le cité la fama era por lo que hacía pero le leí donde él dice no le cuenten a la gente pero los sanados y los testigos de las sanidades no se aguantaban pero no era porque lo idolatraban inclusive porque con cristo no sería idolatría sería latría nada más porque no es un ídolo pero pero no pero no era siquiera eso era porque no se aguantaban porque ellos habían presenciado lo que hacía y y estas gentes no sanan ni una gripe bueno si tienen panadol o acetaminofén o algo de repente si le dan a uno y se cura una agüita limón cargadita tal vez pero por milagro nada no hacen nada y cuando este servidor asegura que los apóstoles no los que se llaman ahora como Maldonado y como los apóstoles cuando este señor asegura que aquellos si anduvieron haciendo milagros y todo pero nunca tuvieron fama ni casas ni propiedades nadie les dio nada para engrandecerlos les voy a leer porque fue para que sigamos contrastando estas cosas viendo la diferencia de los falsos apóstoles a los verdaderos hechos 3 12 dice viendo esto Pedro voy a leerte el 11 habían sanado a a un paralítico y ahí en el pórtico de Salomón que era el lugar donde ellos iban a orar no podían entrar más adentro porque el templo era ajeno teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado todo el pueblo atónito corrió al pórtico que llaman de Salomón y viendo esto Pedro respondió al pueblo varones israelitas porque os maravilláis de esto o porque ponéis sus ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a esto los apóstoles los que realmente fueron apóstoles se apartaban y un momentito no se fijen en nosotros el poder de nosotros nosotros no tenemos ningún poder ese es el mismo espíritu de Dios que hablaba en Pablo 1 Corintios 3 de 5 a 7 y no me equivoco dice que es Pablo que es Apolos ni Pablo dice ni Apolos dice somos nada sino Dios que da el crecimiento dice ni Pablo es algo ni Apolos César no somos nada decía San Pablo esos son los verdaderos y en el 4 10 lo remata como ustedes quieren que diga y yo también ves que ya lo leí esta esa cosa la hizo ya frente al concilio ya en otro sitio lo llamaron se reunieron todo el concilio sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él que belleza por él este hombre está en vuestra presencia santa hemos leído en Mateo 4 24 9 26 9 28 30 14 1 y 2 Marcos 1 28 y 6 14 Lucas 4 14 y 37 Lucas 5 15 y 7 17 que Jesucristo era famoso por lo que hacía nadie andaba haciéndole campañas para que le dieran las llaves de la ciudad y hablando con los diputados y políticos y alcaldes no 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 nada de eso la fama era por lo que sí y hemos dicho porque esto no no fue que leí hemos dicho yo he dicho que no hay un texto no hay un texto donde un apóstol fuera famoso pero si leímos por qué porque ellos no permitían que se fijaran en ellos no 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 se confundan otra vez se los leo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis dicen frente al concilio el apóstol Pedro y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia santa lo conjugo con el 312 viendo esto Pedro respondió varones israelitas por qué os maravilláis de esto por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho esto ahora sí conjúguelo con él ese es el 312 con el 410 no 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 que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia santa señoras y señores los los verdaderos apóstoles aunque quisiera alguien darles fama porque era el momento que Pedro hubiera dicho bueno de ahí modestia aparte de ahí yo soy el yo fui de los primeros que Cristo llamó yo yo fui el que Dios le reveló acuerde dice que a mí Dios me reveló que él era el Cristo era el momento de darse para arriba no ellos nunca presentaron su imagen siempre presentaron al autor y consumador nunca anduvieron arengando al pueblo como lo hemos oído en una en un video que nos pasaron yo soy fulano de tal dice porque no quiero mencionar el nombre siervo de Dios y apóstol de Jesús no 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 los apóstoles no anduvieron con eso Jesucristo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú toda tu casa y no tuvieron y eso va a ser para otro otra entrega para otro tema no tuvieron grandes propiedades y casas para ostentarlas haciendo compras millonarias en vez de elegir porque cuando les llegaba una ofrenda grande la repartían en toda la iglesia esos son los verdaderos los de ahora buscan honra fama y hay un espíritu de idolatría que los ayuda está en el líder y está en los fanáticos y el fanatismo ciega a las personas este fue mi mi comentario este ha sido mi hermoso de esta mañana lo he hecho con mucho gusto mis amigos tengo el tiempo salgo corriendo tengo un compromiso pero caray lo hice con mucho gusto yo sé que no salió como yo quería pero ojalá que sirva de alma muchas gracias mis amigos saludos especiales gracias no salió no salió no salió